Somos socios de la Leti, sufridores, seguidores, seguidores Somos socios de la Leti, la victoria más rotunda aunque estemos en segunda Nadie sabía su nombre, quien era aquel alentista, hincha revolucionario que su batera llevó Nadie sabía su nombre, quien era el equipo sufría el escudo de la Leti grabado en el corazón Y al besar a la derrubo de hallada, una voz salió entre las ganas Somos socios de la Leti, sufridores, seguidores, seguidores Somos socios de la Leti, la victoria más rotunda aunque estemos en segunda Nadie en el campo sabía, quien era aquel rojo que iba a cortar Habla sin temerario, quien era que se perdó Nadie sabía su historia, más la oficina suponía Que una torre volvía como el lobo del corazón Y al besar a la derrubo de hallada, una voz salió entre las ganas Somos socios de la ley, sufridos, seguidores, seguidores Somos socios de la ley, la victoria más rotunda aunque estemos en seguridad Regresar a ver un puente allá, una voz a llorar entre las ganas Somos socios de la ley, sufridos, seguidores, seguidores Somos socios de la ley, la victoria más rotunda aunque estemos en seguridad Somos socios de la ley, sufridos, seguidores, seguidores Somos socios de la ley, la victoria más rotunda aunque estemos en seguridad